¡Saludos! Les habla Dex Redskin. El día de hoy estamos con un nuevo tutorial y espero no demorarme mucho y que lo puedan entender. ¿De qué se trata? Bueno, como todos sabemos, hace poco Minecraft actualizó la versión 1.4.6 y entre sus cambios trajo los fuegos artificiales. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y cómo funcionan estos juegos? Me lo han preguntado acá por fuera de YouTube, en vida real y en otros juegos. Bueno, en otros juegos no, pero en servidores. Y bueno, decidí hacer un pequeño tutorial de cómo funcionan. Porque lo que sucede es que todos cuando buscamos acá, lo que nos aparece es esta pequeña bola, la Firework Star, y realmente nadie le encuentra un uso. Como vemos aquí, pues nadie sabe cómo funciona realmente, poca gente. Así que bueno, les voy a mostrar básicamente cómo es que funciona todo esto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, para empezar con esto vamos a usar el botón equivocado. Los materiales básicos que vamos a necesitar van a ser pólvora. Pólvora. Deshagámonos de la estrella, no la necesitaremos. Bueno, que creo que debería utilizar mucha más pólvora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque luego me la voy a gastar crafteando. Papel, mucho papel, vamos a necesitar también, vamos a ver. Y bueno, vamos a necesitar también diamantes. Vamos a necesitar polvo de glowstone. Vamos a necesitar, bueno, a ver, bastantes cosas. A ver, una cabeza, vamos a buscar cabezas. Vamos a utilizar las de creeper. Aunque creo que esta no necesitaba tanto. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar estos, los golden nuggets. A ver, ¿cómo era que se llamaban acá las pepitas de oro? Vamos a necesitar, bueno, las plumas. Aunque las plumas realmente no es que hagan gran cosa. Estos solo usaré, bueno, vamos a ver cuántas usamos. Y, bueno, ya, creo que eso es todo lo que vamos a necesitar. Ah, bueno, sí, se me olvidaba. También necesitaremos una carga ígnea. Y lo otro. Bueno, vamos a necesitar muchos. Bueno, no vamos a necesitar muchos, a ver. Oh, qué raro, no me salen tintes de, no me sale el tinte rojo. Bueno, vamos a utilizar el tinte púrpura, me gusta, el morado. O el otro, el verde, ¿por qué no? A ver, regresamos aquí. El tinte. Saco de tinta, morado, cian, gris claro, gris. No sé, no sé qué otro color podemos utilizar, el naranja, por ejemplo. Estoy seguro de que, a ver, no. Vamos a ver si encuentro el rojo. Ustedes saben que a mí me gusta el rojo, como mi nombre lo sugiere. Texa Redskin no puede quedarse sin utilizar algo rojo. Así que, bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar. Un momento, por favor. Bueno, claro, me había olvidado. Otra cosa que vamos a necesitar es una mesa de craft. Y bueno, una vez tenemos nuestros objetos, empezamos acá, ponemos la mesa de craft. Y les voy a mostrar, bueno, parte por parte voy a quitar el creativo un momento. A ver, me aseguro de que esto esté en pacífico. No quiero que vaya a venir nadie. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a deshacernos de la mesa de craft. Aunque creo que la voy a volver a recoger, pero bueno. ¿Cómo hacer? Un cohete básico. A ver, esto funciona básicamente con papel. Y polvoraz y tenemos nuestro cohete básico, digámoslo así. Vamos a poner esto acá. ¿Cómo funciona? Bueno, con clic derecho simplemente lo ponemos. Aunque creo que preferiría que fuera de noche. A ver cómo era que funcionaba esto. Está en 1. Bueno, ni puta idea, la verdad. No sé cómo se utiliza el tiempo. Luego veremos, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Ponemos esto. Y como ven, sube. Pero no pasa nada. Realmente es un cohete sencillo, no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo otro? Bueno, podemos crear... Oh, bueno, debí haber utilizado la bola. Pero no importa. A ver, si no me equivoco, ponemos esto acá. No, no pasa nada. Bueno, les voy a enseñar a hacer bolas. La bola, no sé cómo se hace la bola sencilla, irónicamente. Esto está... Bueno, no importa. ¿Cómo se hace la bola? Bueno, podemos usar una bola y agregarle un color. En este caso, digamos, el... Bueno, usemos el rojo. Y como ven, me sale una bola de colores. Otra cosa muy importante es que podemos usar todos los tintes que queramos. Como ven, ahora va a decir... Pequeña bola... Roja y con naranja. Bueno, naranja con rojo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos a utilizar esta bola. La ponemos en la punta. Ponemos pólvora abajo. Y ponemos un... Poco de papel y tenemos un nuevo cohete que nos dice el efecto. Pequeña bola de duración de vuelo una naranja de roja. Ponemos el cohete. Y como ven, sale una bola naranja y roja, obviamente. Otra cosa, de acuerdo a la cantidad de pólvora que usemos, va a ser la altura de nuestro cohete. Entonces, bueno. Vamos a crear una nueva ola. Y con un nuevo efecto. Esta vamos a hacerla, digamos, verde. Con morado. Vamos a poner esto acá. Y por ejemplo, podemos utilizar estas de acá. La carga ígnea para darle una explosión más grande. Como ven aquí, large ball, lima y púrpura. Colocamos aquí la bola. Ponemos la pólvora. Esta la vamos a hacer de gran altura. Se pueden poner una, dos y hasta tres cargas de pólvora. Ponemos nuestro cohete. Como ven, va más alto que antes. Y explota en colores. Se le pueden poner, creo que, bueno, casi todos los colores que nos dé la gana. Entonces, eso no va a ser dificultad. Es para la creatividad. Ahora, ¿qué hace esto? Bueno, lo que hace el polvo de piedra luminosa y el diamante. Le dan efectos especiales. Por ejemplo, vamos a ver. El diamante nos da el... Oh, me olvida el color, claro. Vamos a hacer una naranja. Le pone este efecto que se llama Trail. O sea, rastro. Vendría ser algo como rastro. Vamos a ponerle más colores a esto. Para que vean a lo que me refiero. Estos son todos los colores que tengo. Bueno, no importa. Como pueden ver, ahí sale la lista de efectos que tiene. A ver, pequeña bola. Orange, púrpura. Creo que debería haberle agregado la bola de ígnea. No creo que ya es muy tarde. Bueno. Este será uno pequeño porque se me olvidó agregarle la bola de ígnea. Nada, vamos a ponerlo. Ahora sí se va a ver mucho mejor porque ya empieza a caer la noche. Y ahora observemos nuestro efecto. Como pueden ver, queda un rastro detrás de las chispas estas de la explosión. Se ve bastante bien. Eh, bueno, otra cosa. Se le pueden agregar todos los efectos que quieran. Bueno, los efectos no. Los efectos vienen a ser el diamante o el polvo de glowstone. Vamos a ver qué es lo que hace. Supuestamente el polvo de glowstone le da una explosión. Yo estuve viendo y no me pareció la gran cosa. Vamos a ponerlo rojo. Y, bueno, estos son los otros, lo que son la cabeza. Pueden utilizar cualquier cabeza, pero siempre nos va a salir una de creeper. Ya les mostraremos adelante la pepita de oro, la pluma o la carga de ígnea. Se pueden utilizar las que queramos. Y estas dan ese efecto de forma. Por ejemplo, vamos a utilizar, bueno, este en rojo. Con el efecto de explosión. Digo, de explosión no. De chispas. Me había equivocado. Y pongamos, por ejemplo, la cabeza de creeper acá. Y vamos a ver si podemos hacer que quede con la explosión grande, ¿no? Bueno, entonces me equivoqué en esa. Mi error, pero bueno. Vamos aprendiendo poco a poco todos también. Y, bueno, le vamos a poner tres de potencia. Bueno, vamos a ponerle dos, porque ya hicimos uno con tres de potencia ahorita. Vamos a poner por acá el tinte. Y ahora vamos a ver cómo sale. Como pueden ver, bueno, no se vio muy bien la cara de creeper. Creo que lo voy a hacer un poquito más pequeño. Eh, a ver, cabeza de creeper. Color. Vamos a utilizarlo verde. Los creepers son verdes. Eh, vamos a poner esto acá. Vamos a hacerlo solo de uno de altura, para que podamos apreciar mejor la cara del creeper. Bueno, como les decía, no importa la cara que usemos. Las cabezas que usemos se pueden usar las de... Bueno, ahí se vio más o menos la cara del creeper. Eh, más adelante intentaré hacer una toma mejor. Bueno, esto nos da... A ver, qué efectos eran los que nos daban. Ya no recuerdo qué efectos nos daban las cosas, pero bueno. Igual aquí estamos para aprender, experimentar. Diamante, que nos da el train, si no me equivoco. Púrpura. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un... A ver, ya vimos la del creeper, vamos a ponerle la pepita de oro. ¿Qué nos da la pepita de oro? Pero bueno, como ven acá nos da la star-shaped, o sea, forma de estrella. Pongamosle un cohete. Y vamos a ponerle dos de potencia. Y bueno, vamos a ver la forma de estrella. Como se puede apreciar, es una forma muy simple, pero se ve bien. Cada quien podrá armar su propio show de fuegos artificiales. El otro, bueno, la pluma. La pluma realmente, como les dije ahora, no... No entiendo muy bien su función. Dice que es burst, que es algo como una explosión, algo así. Pero no... No entiendo muy bien de qué se trata realmente. Así que no les voy a inventar. Ponemos la pólvora. Y ponemos nuestro cohete en posición. Bueno, como ven es, la verdad, bastante sencillo. No es la gran cosa. Igual una pluma no es tampoco la gran cosa. Y bueno, la carga digna, aunque creo que ya les había mostrado, era una explosión muchísimo más grande. Vamos a utilizar esto. No, esto no. A ver esto acá. Y por ejemplo, vamos a ponerle diferentes colores. Creo que ya me deshice algunos colores. Eso no está nada bien. Vamos a ponerle también verde. Vamos a ponerle púrpura. Y con púrpura me refiero a anaranjado, obviamente. Pueden usar los colores que quieran, eso sí. Vamos a darle el efecto de trail, que es... Bueno, a mí me gusta. Y podemos colocar, no sé... Bueno, vamos a dejar este como está. Ok, a ver... Sí, dejémoslo así, ¿por qué no? Como pueden ver, allá va nuestro fuego artificial. No tengo el Optifine, así que no le puedo hacer zoom. Bueno, desde la actualización no he puesto ningún mod. Bueno, otra cosa. Vamos a instalar el Game Mode. Como les dije, se podía hacer un... Un pequeño, digámoslo así, show de fuegos artificiales. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos utilizar un dispensador. De hecho, ahí lo tenía. Vamos a utilizar también una palanca. Y vamos a utilizar Redstone, porque no. Me gusta la Redstone. Y bueno, ¿de qué se trata? Ponemos, por ejemplo... Bueno, estoy alejándome mucho. Ponemos aquí el dispensador. Y vamos aquí un pequeño caminito de Redstone. Bueno, esto se puede hacer con botones o con lo que ustedes quieran. No tiene que ser necesariamente Redstone. Yo solo la he querido usar ahora, ¿sí? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, podemos fabricar los fuegos artificiales. Como nos dé la gana. Ponemos esto aquí de una vez. Nos vamos a gastar con la mitad. Naranja. Púrpura. ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no vamos a poder utilizar el púrpura? Listo. Ponemos, digamosle... El trail. Este, porque la verdad... La verdad, este me gusta bastante. Solo por eso lo quiero utilizar. Pongámosle... Bueno, diferentes formas. O sea, vamos a hacer uno con cabeza. De creeper. Uno con forma de estrella. Como pueden ver, podemos combinarlos como nos dé la gana. Uno con explosión grande. Bueno, también se puede cambiar el orden de las cosas. ¿Y qué influye esto? Bueno, según como pongamos los colores, creo que es como van a salir en el... En el fuego artificial. No estoy muy seguro de eso, realmente. Me lo estoy inventando, pero... Esperemos que funcione. Bueno, digamos que así ya tenemos. Esto no lo llevamos. Esto no lo llevamos. Esto no lo llevamos. Onde sea que vaya. Y bueno, ponemos esto acá. Ponemos acá las cargas. Papel. Dos. Cero. Como pueden ver, ahí queda un pequeño fuego artificial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso es el Firewall Rocket normal. El cohete... Sin ningún tipo de efecto especial. Que no explota. Realmente no hace nada. Para explotar necesitamos la Firework Star. Ah, Firework Star. Listo. Bueno, digamos que tenemos esto. Y nos dirigimos a nuestro dispensador. Ponemos los ítems ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cada que le demos a la palanca, va a salir nuestro fuego artificial. Como pueden ver, se ve bastante bien. Claro, como pueden ver también, esto no tiene ninguna influencia. Esto es totalmente aleatorio. Los cohetes pueden girar, cambiar de ruta. Bueno, estoy seguro de que yo había puesto unos con forma que no eran de... De bola. Ah, bueno, aquí está de la estrella, como pueden ver. Y el de... Creo que será el del Creeper. Pero no se vio muy bien. A ver si aún queda alguno. Ya se acabaron. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya servido el tutorial. Pequeño tutorial sobre los nuevos fuegos artificiales. Si tienen alguna duda, pues abajo están los comentarios. Pregunten libremente, si no, también pueden enviar mensajes privados. Y nada, espero les haya gustado. Esto ha sido todo. Si les gustó el video, no olviden darle like. Agregar a favoritos, si no, pues no. Y hasta la próxima. ¡Suerte!